Por una costa verde democrática, ahora que las restricciones de aforo de concurrencia a las playas ponen una vez más en evidencia su cortedad para atender la inmensa demanda recreativa de una megalópolis como es Lima, es ocasión de volver a poner en la palestra la urgencia de que se emprende una gran obra pública que amplíe los espacios playeros a todo el litoral citadino. A la fecha, solo Chorrillos, Barranco y Miraflores tienen playas habilitadas, apenas un 30% de la costa limeña y chalaca está disponible para que la gente pueda acudir a ellas como grandes espacios públicos de recreación. De los casi 22 kilómetros que tiene entre la Herradura y la Punta, apenas 6 cuentan con playas de uso público. Desde San Isidro hasta la Punta en su vertiente sureña, pasando por Magdalena, San Miguel, La Perla y Callao, simplemente es un litoral agreste inutilizable para esparcimiento playero. En una ciudad donde pocos espacios públicos existen y teniendo en cuenta la importancia de ellos para el desarrollo de una cultura cívica y democrática de compartimiento social, es imperativo recuperar para la ciudad ese gran litoral hoy inutilizado. El mayor magnicidio urbano cometido en Lima en las últimas décadas es el que perpetró Susana Villarán al convertir la Costa Verde en una autopista. Destrozó lo que debería haber sido un gran paseo de acceso urbano, peatonal y citadino. Pero se puede y debe remediar, habilitando playas en los distritos que no la tienen, construyendo ascensores en lugar de las complicadas escaleras de acceso o poniendo buses gratuitos, permitiendo algunos espacios de recreación en las zonas que lo permitan, conquistando en suma un gran parque natural para los millones de peruanos que hoy congestionan las pocas playas a las que pueden acceder. No se ha invertido un sol desde hace décadas en habilitar playas construyendo espigones. Nuevas tecnologías hoy hacen relativamente previsible lo que antes era un albur. Esa tarea la debería acometer el gobierno central con un convenio de gobierno a gobierno como gran obra pública. Es de interés primordial, transformaría la vida de la ciudad y convertiría a Lima y Callao en lo que realmente es una ciudad costera con el inmenso beneficio cívico que tendría que construir un espacio público de disfrute abierto y gratuito para todos. Democracia urbana con inmenso impacto inclusivo y socializador, integrador y sembrador de cultura cívica. La del estribo. Una corrección gustosa a un error cometido en un estribo anterior respecto de la ópera Carmen de George Bisset que organiza el Festival Granda. La misma ya tiene fechas reprogramadas para este año. Va el viernes 20, domingo 22 y martes 24 de mayo en el Gran Teatro Nacional conforme fue anunciado en sus plataformas con desconocimiento de quien escribe. Valga la rectificación y bienvenida la buena ópera este año al Perú. Por si aún quedan entradas pueden averiguar frente el etiquet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!